Juan Cruz visitaba ayer los estudios de Lanzarote Televisión para presentar ante nuestras cámaras su último libro, El Volcán del Turismo, un trabajo que aborda la transformación que vivió Lanzarote cuando cambió su modelo pesquero y agrícola por el turístico. Decidimos que era necesario hacer un cronograma de cómo se había iniciado y cómo eran los orígenes y toda la trayectoria turística. Entonces, bueno, animados en aquel momento por el mismo editor que hizo el postido de Díaz y también otra gente del sector, pues me animaron a meterme en esta aventura que ha durado por la travesía casi tres años. Hay más de 180 personas entrevistadas y, bueno, ellos aparte de aportar su testimonio oral, pues aportan su documentación, títulos, fotografías y demás. Y, bueno, yo me he limitado a tomar notas y ahora a darle forma de alguna manera. Juan Cruz habló sobre los momentos claves y las infraestructuras decisivas que cambiaron el panorama económico y social de Lanzarote. Entre los más importantes, la aparición del primer gran hotel de la isla, el Hotel Fariones de Puerto del Carmen. La carretera se iba a Portia y luego se bajaba a Puerto del Carmen. Bueno, en esa fecha, pues recientemente había cambiado el nombre de la tiñosa Puerto del Carmen. Bueno, esto es el primer icono turístico del símbolo del turismo de masa de Lanzarote. Y, bueno, y aquí, pues a partir de ese punto, había la primera, digamos, plan parcial que se comienza a desarrollar. Por cierto, el nombre era Playa Blanca, que eso suscitó alguna duda. Muchos taxis que se cogían al aeropuerto y luego los plantaban en Playa Blanca por error. En el libro se aborda la llegada de los primeros hoteles, así como la importancia de figuras destacadas en el desarrollo turístico, así como la importante aportación de restauradores y promotores turísticos. Gracias. 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 Gracias.